Antonio 1 en adelante, An1, apura su café y termina de leer el artículo científico sobre las siete condiciones esenciales en las que se asienta la existencia. Este hecho carecería de importancia si no fuera porque va a suponer un punto de inflexión en su vida. En el interior de su cerebro los pilares van cayendo uno tras otro aplastando neuronas condenadas a muerte. Antonio 2 en adelante, An2, no ha leído el artículo y aunque por su mente pululan pensamientos más gratificantes también pierde neuronas. Es una parte más del programa de la vida. An1 está precisamente meditando sobre este asunto. Todo el mundo tiene un programa de vida, cada sociedad tiene un programa de vida, la televisión propone programas de vida, la publicidad vende programas de vida. Yendo de la abstracto a lo real cae en la cuenta de que se ha tomado un café y está programado para pagarlo. Tendría que haber ido al cajero antes que a la cafetería. An2 no tiene ese problema, tiene otro, el coche que está programado para arrancar no arranca. El segundo pilar de la vida acude en ayuda de los dos, la improvisación. An1 con disimulo se va sin pagar mientras que An2 acaba de encontrar una piedra con la que golpear el motor de arranque. An1 acelera el paso con energía, el coche de An2 arranca con energía. La cuestión no es banal, la vida tal y como la conocemos se compone de movimiento y para que éste exista se necesita una fuente continua de energía. An1 acompaña su esfuerzo físico de una reflexión al punto. ¿Por qué para conseguir unos mismos objetivos unos tienen que gastar más energía que otros? Supone y supone bien que depende del compartimento que le toque, el cuerpo, el seno familiar, la ciudad, el país y es un considerando razonable, pero también lo es que cuando dedicas energía a una cosa dejas de dedicarla a otra. An2 conduce su compartimento Astra y habla por el móvil, gasta energía en ambas cosas cuando en realidad lo que querría estar haciendo es no estar haciendo nada, si fuera posible, el resto de su vida. El mismo objetivo que persigue An1 cuando echa la primitiva. Mientras lo hace aplica los conocimientos recientemente adquiridos y piensa por qué lo hace. Regeneración. Un sistema vivo refuerza y reemplaza los componentes que sufren degradación, como la ilusión. An2 tiene sus propios métodos para alimentar la ilusión, pero ahora está metido en un atasco y esto sería un problema si la vida no contara con otro mecanismo fundamental. Adaptabilidad. An1 está adaptado a que no le toque la primitiva, pero está programado para regenerar la ilusión de cada semana. An1 sueña con ser rico, lo mismo An2. A los dos les gusta pensar qué harían si fuesen multimillonarios y aunque lo hacen a menudo nunca lo exteriorizan. Como otros sueños forman parte de su privacidad, de su aislamiento defensivo, del séptimo pilar de la existencia, la secrusión. An1 distraído por el tsunami de pensamientos cruza por el paso de cebra en rojo. Una nueva llamada por el móvil distrae la atención de An2. Opción A. An1 muere atropellado y An2 carga con la culpa el resto de su vida. Opción B. An1 para a tiempo, o bien lo hace An2. Opción C. An1 retrocede a tiempo. An2 no lo atropella, pero le enfila el compartimento a Strado Rubén, quien tampoco ha leído el artículo sobre los pilares de la vida. Pase lo que pase, An1 llegará a una conclusión. Aunque la vida tiene pilares, esta carece de sentido. An1 no lo atropella, que la vida tiene pilares de la vida.